Cumbia de Verdad Veneno No sé ni dónde andas Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no estás mirándote Ay, 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 crees en mí Ay, 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 ay Crees en mí ¿Cómo dice? Ábreme las heridas del corazón Y échale el limón Si ha de venir de tu mano Que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale el limón Si ha de morir el sangrado Que sea por tu amor No sé ni dónde andarás Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no te voy a engañar Cuando tú no estás mirándote ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, 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 crees en mí Ay, 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 ay Crees en mí Y otra vez Ábreme las heridas del corazón Y échale el limón Si ha de venir de tu mano Que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale el limón Y échale el limón Si ha de morir el sangrado Que sea por tu amor Cantamos Ábreme las heridas del corazón Y échale el limón Si ha de venir de tu mano Que vive el dolor, el dolor Y las palmas arriba Palmas, 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 palmas Arriba Suena, suena, suena veneno Suena, no suena A todos Sonará Alegría, alegría Y para siempre Sonará Yeah Veneno, 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 veneno Van a seguir bailando Veneno Y que comienza la fiesta, chicos Quiero de ti Quiero de tu boca esa furia loca Loca, loca, loca Esa furia loca que me está matando Mi veneno, matando, matando Quiero de tus ojos tan iluminados Con la luz que borre todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendo ¿Qué es lo que tú siento? Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Ya nací Las palmas arriba suenan Las palmas arriba suenan ¡Cuá, cuá, 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 cuá Las palmas arriba ¡Qué rico! Veneno En vivo ¡Esa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Cuá, cuá, 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 cuá ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Quiero de tu boca esa furia loca Loca, loca, loca Esa furia loca que me está matando Mi veneno, matando, matando Quiero de tus ojos tan iluminados ¡Fui! Por una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilógica Normalizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy demorado, demorado de ti 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 Tigre, 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 tigre Estoy demorado, demorado de ti Estoy enamorado Y un besito más Estoy enamorado Y un poquito de amor Estoy enamorado Y un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Estoy enamorado Y un besito me das Estoy enamorado Y un poquito de amor Estoy enamorado Y un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Dame tu amor Baila que baila no Rijo, te acabo Muchas gracias Gracias por los aplausos tan cariñosos Claro que sí Muchas gracias Queremos hablar y felicitar pues A los prestes en devoción de la Virgen del Rosario A los pasantes para Samuel Rodríguez Vargas De la señora Pamela Santos de Rodríguez y a sus hijos Felicidades A toda la familia A los compadres A los amigos Que han venido A disfrutar de esta linda fiesta A don Osvaldo A doña Miriam Siempre nos encontramos ¿No? En las fiestas Felicidades Sí, a toda la familia A todos los amigos Vamos a regalarles lo mejor de nuestra música Lo mejor de nuestro repertorio Y para que canten con nosotros Veneno Suena Vamos a regalarles lo mejor de nuestra música Vamos a regalarles lo mejor de nuestra música Que tarde es ¡Federo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Me está sonando? ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Sona! ¡Sona! Estás sufriendo amor Por alguien que hoy amor Ya no te quiere Y hoy mi corazón Ya tiene un nuevo amor Y es mucho más sincero Del que dabas tú Hoy no te llama porque ya no te ama Hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste Pagas por unidos Y recuerdos con fe Con fe Con fe Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Veneno! ¡Sigue sonando! Sonará Sonará ¡Hey! Hoy ya sé muy bien Que estás sufriendo amor Por alguien que hoy amor Ya no te quiere Hoy no te llama porque ya no te ama Hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste Hoy caminas triste Pagas por unidos ¡Cantamos, chicos! Y recuerdos con fe Mi loco amor Mi tierno amor Mi tierno amor Que ya no es de ti ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Mi loca pasión Mi loco amor Mi tierno amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Mi tierno amor Me tierno amor Mi tierno amor Mi tierno amor Seguimos con más Sabes bien Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Cantamos, pero todo canta Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Para doña Lupe, con Carlitos Gracias, gracias por el cariño Así se baila para Rosvaldo, doña Miriam Cariño de siempre Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Cantamos, pero todo cambió Desde aquel día en que me mentías No te guardo rencor Te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vuelta, vueltita Mueve esta colita Esa pollerita Así se baila Y así lo goza Y así lo goza Y el camino Vamos a decir Pero todo cambió Pues mi amor se va acabando Desde aquel día en que descubrí Tiene mentiras No te guardo rencor Te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Adiós Y que pasó con las palmas Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Y el aplauso fuerte Seguimos con la música chicos Queridos amigos Estaba muy contento de estar esta noche con todos ustedes Tocarnos totalmente en vivo Para todas y casi que alucinante hermanos Veinticinco años de música Y la siguiente canción Un éxito ¿Cómo dice chicos? Un, dos, tres Cállalo Cuanto más te quiero Cuanto más te amo Para Mikey Para Jenny Para Lugarito Grandes amigos Las manos arriba De aquí Valla De aquí De aquí Valla De aquí Valla Pa' aquí Valla Pa' aquí Así Cuando más te quiero Cuando te necesito Tú me pagas con olvido Cuando más te quiero Ay, cuando más te amo Cuando te necesito Tú me pagas con olvido Yo no sé por qué me dejo Yo no sé por qué no quieres Será que ya no me quieres Dime por favor Yo no sé por qué me dejas Yo no sé por qué no quieres Será que ya no me quieres Dime por favor Eso Para Omar A la familia Tenorio Qué bonito Todo rico Yo decimos que Rico Yo no te remainder Todo rico Y en la guitarra me saltará A la familia Tenorio, para Omar, para Eli Esa doña Eli Felicidades Y a ver otra vez dos Las manos arriba De aquí para allá De aquí para allá Para allá, para aquí Para allá, para aquí Así, así se baila Alucinante Y así lo pasan Cuando llega el día Cuando te decidas Regresar conmigo Te daré toda mi vida Cuando llegue el día Cuando te decidas Regresar conmigo Te daré toda mi vida Yo no sé por qué estás lejos Yo no sé por qué no vuelves Si yo a ti te necesito Para ser feliz Yo no sé por qué estás lejos Yo no sé por qué no vuelves Si yo a ti te necesito Para ser feliz Cuando más te quiero Cuando más te amo Cuando te necesito Cuando me pagas con un olvido ¡Oh, no! ¡Qué, qué, 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 qué bueno el pimiento! ¡Y esta noche, esta noche! ¡Es rico! ¡Rico! 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 ¡Rico, mereno, todo rico! Yo, 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 yo más ¡Qué rico! ¿Quiénes quieren recordar los clásicos de Grupo Veneno, Las Balitos Arriba? ¿No se siente? ¿Quiénes quieren recordar los clásicos de Grupo Veneno, Las Balitos Arriba? Esa, la siguiente canción es un gran clásico, de la mano del maestro a la liderazera. Esto suena, y es así. Para seguir bailando, Veneno. ¡Qué bueno! Hoy sé que lo nuestro es solo un sueño, por eso quiero compartir este momento. No me detengas, por favor, yo te lo pido, quiero tenerte, quiero tenerte. Como un lindo sueño, hoy aquí me encuentro. ¡Vamos a cantar, chicos! Solo el destino sabe bien por qué, solo el destino sabe bien por qué. Sin querer iba de madrugada, llegó la lluvia y choqué. En tu mirada, tengo tres, buscamos un buen refugio. Y un índice, fue mi cuarto el más seguro. Con un lindo sueño, hoy aquí me encuentro. ¡Vamos a cantar todos, chicos! ¡Údense! 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 Solo el destino sabe bien por qué, solo el destino sabe bien por qué. ¡Údense! 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 Como un lindo sueño, hoy aquí me encuentro Solos tú y yo, nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y arriba las palmas que salen Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Suena, suena, suena Muévete Muévete Y ahora sí, con mucho cariño Queremos agradecer y saludar A su oído acústica Gracias Juan Juan Para Edu Veneno Siempre Estuve ante ti Con las manos vacías Nunca te pude dar Nunca te pude dar Lo que tanto pedías Me pedías Me pedías Mucho dinero Mucho dinero Querías pieles y pollas Lo que yo recibía Lo que yo recibía Porque estuve ante ti Pero si toda mi vida Pero si toda mi vida No te di riquezas Pero si toda mi vida Esa Esa Y la vuelta, la vuelta Así se baila Diga 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 Aguante corazón, aguante No llores corazón Que punto dentro tu amor Aguante, aguante su valor Aguante su amor No la llores más corazón No ves que se ríe de ti Cuando más tú lloras su amor Él la goza al verte sufrir Sé que tú no quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se burló, que ya te olvidó Solo quiere verte morir Que de ti se burló, que ya te olvidó Solo quiere verte morir otra vez Aguante, aguante corazón Aguante, aguante su amor Aguante, que pronto serás feliz Y otra vez todos Aguante corazón No llores corazón Que pronto vendrá otro amor Y ahora sí La vuelta, la vuelta, la vuelta Tuelquita, vuelquita Con esa bolita, mamita rica Aguante, aguante corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Aguante, aguante corazón Aguante, que pronto vendrá otro amor Y otra vez Esa vueltita Esa vueltita Última, mamita Menea, menea, menea Menea, no Yeah, yeah Que rico Rico Se acabó Y el aplauso fuerte Y el aplauso fuerte Por veneno que se escuche Alucinante hermanos Que rico La siguiente canción Un éxito Dedicado para ti A la ida Y a todo el sonido Acústica Acústica Para Edu Exacto Adita Mándate una cumbia Papi Cumbia 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 Esto es cumbia De verdad Venena en la casa Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Dale Vende A esa mujer A la que hoy Tu amigo mío Estás amando A esa mujer Que amé yo también Quiero que sepas que Y como canta Roger A esa mujer A esa Roger Yo te confieso También le di Mi vida entera A esa mujer A esa Yo la conozco muy bien Yo lo juro que me pagué Y con qué Con la misma moneda Y patea 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 Rita 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 Y ahora sí Cantamos A esa mujer Chicos Esa mujer Después me fue a mi pie Esa mujer De mi lo tiene todo Esa mujer Su amor no es de papel Este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Y ahora sí queremos invitar a Eduardo Manny Copa ¡Feliz cumpleaños! Al cumpleañero Esa Manny Como baila Manny Chin Esa mi Manny La vuelta La vuelta La vuelta Mi Manny Baila Baila No tenía que bailar Que baile Que baile Esa Manny Mi patrón Tan rebeldoso Manny Tan rebeldoso Tan rebeldoso ¡Feliz cumpleaños! Tan rebeldoso ¡Feliz cumpleaños! Escucha, escucha Queremos dedicar esta canción para todas las mujeres A todas las mujeres que son fieles A ver, ¿dónde están las mujeres que son fieles? Para la comadre Jimena, en el fondo ¿Dónde está la comadre Jimena? Esa Manny Chin ¿Ah? Esa Ay, Diosito Ya fuiste mal Doña Miriam A la familia Fácil, ¿no? Sociedades ¿Dónde está don Osvaldo? Esa, don Osvaldo A los dominados ¿Dónde están los dominaditos? A ver, los dominados Esa Los zapatitos bien amarrados Los mandarinas Pero son felices Pero son felices así, ¿no? Así son felices ¿Qué le vamos a hacer? Está bien, ¿no? A los hinchas del tigre Dice mi amigo Vico Quiere saludar a los hinchas del tigre Esa Vico ¿Dónde están los hinchas del tigre? Gracias a Vico Queremos saludar a los hinchas del tigre 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 Esa Vico, gracias Esa La gente dice que soy De strongista del corazón Porque soy negro, negrino A ti grado mi corazón Porque soy negro, negrino A ti grado mi corazón ¿A quién le dicen papá? ¿De quién es esta canción? Y otra vez ¿A quién le dicen papá? ¿De quién es esta canción? Ahora sí, para nuestro amigo Vico Villán Esa es la familia Villán Como chugariño A la familia Tenorio También presente Esa es, hermano A toda la familia Tenorio Gracias A todos los hermanos ¿Se ves? Yo me limpio Bueno, a ver Bueno, vamos Mejor seguimos ¿Dónde están las fans de veneno? Arriba, arriba Arriba, arriba A esa mujer A la que hoy tu amigo mío Estás amando A la que hoy tu amigo mío Yo también Yo también Yo no vengo que me pagué Yo no juro que me pagué Con la misma moneda ¡Patea, patea, 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 patea! Eres amor, después me fue infiel Esa mujer, de mí lo tiene todo Esa mujer, su amor nos deja ver Y este consejo te digo, escúchame amigo mío Alérgate Las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Suena, suena Sonará Y para siempre Sonará Veneno, 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 veneno... Esa Tomás Al fondo, al fondo, al fondo Tomás A lo oscuro Tomasito Ahí esa Para Leida Mucho cariño Para Jenny, para Para Miguelito, para Jenny Esa Mickey Jenny una crack Esa maestra Para la pesada A la pesada de Jenny A la pesada, sí, presente A los chicos de A los chicos de Sabor Real Con mucho cariño, muchas gracias Para Nico A los chicos de Etiqueta Azul Para Nicolás Jara El grupo Sabor Real Están allá A los 300 La pesada Para ella Patricia Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que porque ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero Y cantinero apure por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer Que quiero Puedo matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Tal vez de lo que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Y cantinero apure por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Si te dejas con la nebula No tengas miedo Si se ha de llegar contigo Mami, yo qué quiero Si tú quieres veneno Voy a ser sincero Suélteme la música Veneno Mami, dale mano Pa' que ya se buscan La vida está perdida Mi penana, ma' que busca Yo le estoy dando Arriba, tiene mi reja Que se gusta Y es lo que te gusta Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer Que quiero Y dame veneno Muchas gracias La siguiente canción queremos dedicar con mucho cariño A los pasantes 2020-2022 Para Juan Carlos Cayona Para Héctor Arias Para la poderosa Eloy Salmón Mario Bloques Salmones Para el año Tiene mucha sorpresa Muchas gracias Yo sé que la siguiente canción La conocen muchos Y queremos que todos la canten con nosotros A la voz increíble De nuestro maestro Rubén Luna La que estamos de esa manera Y se dice así Tú Que renunciaste a todo Por seguirme en mí Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado No sé que te amé En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte amar Yo simplemente te necesité Como dice, no, nunca que Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supo más de ti Volver a empezar Es volverme a enamorar ¡Lleguemos y go! ¡Un, go! ¡Qué bonito! Y ahora sí, vamos a encantarnos ¿Cómo dice? Es la última vez Te vengo a verte Solo soñé Y siempre vivirí en tus brazos Pero hoy me equivoqué Es tan grande mi dolor Ropiste mi corazón Solo por ti Puedes ser capaz de darlo todo Pero hoy Ropiste mi ilusión Amor Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor Lo nuestro se acabó Espero seas muy feliz Sin ti Sin ti yo moriré Y con mucho más sabor Es tan grande mi dolor Ropiste mi corazón Solo por ti Puedes ser capaz de darlo todo Pero hoy Ropiste mi ilusión ¡Vamos a cantar, chicos! Y dice Amor Yo no te olvidaré Amor Lo nuestro se acabó Espero seas muy feliz Sin ti yo moriré Amor 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 Lo nuestro terminó Espero seas muy feliz Nunca te olvidaré ¿Y qué pasó con las palmas arriba? Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Suena, suena ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué rico, chicos! Muchas gracias Ven y nos presenten ¡Qué bonito no te olvidaré! ¡Gracias! ¡Qué bonito!